Un mes después del penoso cierre del puente Solacita de Arteria, la misma fue inaugurada con mejorías notables en cuanto a infraestructura y sus bases. La solución rápida fue la más conveniente tras la inviabilidad de inamitar medio año y los puentes metálicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.